Conoceremos a Ellen, una chica con problemas de anorexia, que vuelve a la casa de su padre y su madrastra y duerme en el garage, mientras cena con su hermanastra, cuenta las calorías de su plato, más adelante la madrastra de Ellen la obliga a pesarse o deberá irse de la casa en la mañana. Vemos como Ellen está hasta los huesos y su madrastra la regaña. Luego Ellen habla con su hermanastra sobre su anorexia, sin embargo, se llevan bien. Los padres de Ellen la enviarán a un nuevo especialista para tratar de lidiar con su enfermedad. Pero Ellen no quiere, sin embargo, la obligan a asistir. Pero él la cita con el doctor, la madrastra de Ellen. No deja de hablar del triste pasado de Ellen. Como que la madre de Ellen sufre de trastorno bipolar y cambió su orientación sexual cuando Ellen tenía 13 años. Como una justificación a la anorexia, la madrastra de Ellen se va y Ellen se queda sola con el doctor, quien es muy claro con ella. Diciéndole que si sigue así, llegará el día que ya no despertará más. Y la manda a hospitalizar en un programa para chicos con problemas alimenticios. Donde se quedará seis semanas, aunque Ellen no quiera hacerlo. La madrastra de Ellen le prepara un pastel a la hora de la cena y de verdad, esta mujer hace todo lo posible para ayudar a Ellen con su enfermedad. Sin embargo, no todos sus intentos realmente ayudan a Ellen. Algunos son contraproducentes. Ellen un lunes entra a hospitalización y es bien recibida por sus compañeras. Se instala en su habitación. Y la encargada del lugar es muy clara al preguntarle si se lastima a sí misma con navajas o cosas por el estilo. Pero Ellen no hace eso. Sin embargo, le confiscan un multivitamínico. Y su teléfono. Y esto no tiene a Ellen muy feliz. Más adelante, Ellen pasa tiempo con Luke, un paciente. Parlanchín y divertido. Que le muestra el resto del lugar a Ellen. Y será su interés amoroso en esta historia. Ay, el amor. Y luego, en terapia de grupo, vemos como una chica que tuvieron que entubar para que no muera, se preocupa más por las calorías que tenía el suero, con el que le salvaron la vida. Y aquí entendemos que tras esta enfermedad existe un problema emocional. Y además, ya en la cena sabemos que a estos pacientes los mantienen vigilados a la hora de la comida, antes, durante y después. Más tarde, nos enteramos que Ellen ha sido hospitalizada cuatro veces antes de esta. Y que la chica del suero tiene una crisis emocional y Luke la consuela. Más tarde, Ellen habla con su doctor, quien es Keanu Ricks, sobre los dibujos de Ellen. Pues Ellen está traumatizada, ya que por ella compartir sus dibujos, una chica decidió desvivir. Y esto la llena de culpa. Ok, les explico. La personalidad de Ellen es bastante introvertida. A pesar de que es una artista reconocida más que todo en internet, ella se avergüenza de su arte por haber causado esta tragedia. Y eso es algo que la hace sentir culpable. Pero volviendo al programa de rehabilitación, nos enteramos que una de las chicas está embarazada, pero su condición es tan grave que ni siquiera se nota su embarazo. Ellen se reencuentra con su madre, pero su madre al verla dice que parece un fantasma. Toda la familia de Ellen se reúne con el doctor. Hará terapia emocional, pero esto es contraproducente. Pues salen a la luz muchos conflictos familiares. Y su madrastra y su madre comienzan a pelear. Además, Ellen se disculpa por no ser una persona normal. Y la hermanastra de Ellen se sincera sobre el daño que le ha hecho la enfermedad de Ellen a su vida. Y el miedo que siente de perder a su hermana. Pues mencionando que el padre de Ellen es un personaje inexistente en esta película. Esta reunión pone a Ellen mucho peor. Ellen se disculpa con su hermana. Y la hermana de Ellen se disculpa con ella por lo que dijo. Se despiden y todo bien. Pero por la noche, Ellen verifica que el grueso de su brazo no sea mayor al de una moneda. Mandan a cenar a Ellen y ella no quiere. Sin embargo, encuentra una bolsa de vómito apestoso debajo de la cama de su compañera de cuarto. Baja a cenar, pero la conversación la abruma. Y camino a su cuarto se encuentra a su compañera y la enfrenta por la bolsa de vómito. Y su compañera la soborna con unos laxantes y hacen un trato. Ellen va a fumar y Luke trata de ayudarla. Y ella es muy grosera. Pero Luke le pone un alto. El personaje de Luke es un personaje increíble. Ayuda muchísimo. No solo a Ellen. Realmente él es el soporte de varias de las chicas que están allí. Al dormir, Ellen revisa su brazo nuevamente. Es no quiere que sea más grueso que una moneda. Ellen va al cuarto de Luke. Y aquí sabemos más sobre Luke, pues era un bailarín quien tiene una carrera fallida debido a su anorexia. Y solo cuando consiga el peso ideal, podrá reintegrarse. Y como conocí a Ellen antes de que ella entrara al programa. Por sus dibujos y es una especie de fan. Soy tu fan. Y ellos tienen un lindo momento y se acercan, pero al siguiente día pesan a Ellen y vemos que la salud de Ellen está empeorando. Pero Luke más tarde le regala su postre favorito, pero ella se niega a comerlo. Ellen va a terapia con Keanu Riggs y se sincera sobre su padre, pues su madrastra está más al tanto de ella que su propio padre. Además de admitir la familia tóxica y disfuncional que tiene a sección de su hermanastra. Por lo que el mismo doctor decidió no hacer más terapias en familia. Ya que fue contraproducente, sin embargo, excluyó a la hermana de Ellen ya que sí le interesa a Ellen. Y aclaro una cosa, la llamó hermanastra porque en una escena esta chica le dice a Ellen que es como si fuera su hermana. Pero en todo momento se refiere a Ellen como su hermana. Además, deciden que Ellen cambiara su nombre a Eli, ya que no le gusta su nombre. El profesor obviamente no se llama Keanu Riggs, pero es un personaje increíble. Ayuda muchísimo a estas chicas y es bastante sincero, aunque a veces Ellen es escéptica con él. De verdad, es un personaje que aporta, aporta a la película. Nos explica el trasfondo del proceso que tienen que hacer estas chicas para mejorar. Por la noche, Ellen va al cuarto de Luke a presumirle su nuevo nombre. Luke invita a salir a Ellen, aunque es en un restaurante, así que ella tiene miedo. Pero antes, dale like a este video. Yo soy Michelle Sank y comenzamos. Ya estando en el restaurante, Luke trata de obligarla a comer, pero ella lo que hace es masticar la comida y luego escupirla. Luke inventa tener una enfermedad terminal para poder consumir alcohol. Pero todo bien, pasan un rato muy agradable juntos. Más tarde, Eli, diagonal Ellen y sus compañeras se van de excursión con el Dr. Keanu Riggs. Un lugar peculiar, pues es una especie de cascada, pero el doctor les explica que si están allí es solo porque están vivos. ¿No conoces a alguien que esté pasando por esta situación o proceso? Entiende que no es para llamar la atención, no es un capricho de la persona. De verdad, es un problema emocional para resolver, que no debe ser ignorado. Además, luego habla con Ellen y le explica que debe decirle a esa voz que le dice que ella no puede que se pudra. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ya de vuelta en la clínica, Ellen se come el postre que le regaló Luke. Y luego hablando con él, Luke le pregunta si ya ha hecho el delicioso. Pero debido a que no aclararon los términos de su relación, terminan discutiendo. Y Ellen admite que debido a sus dibujos, una chica se quitó la vida. Y esto hace la pelea más grande. Ya por la noche, Ellen se hace daño a sí misma haciendo abdominales. Para no perder la figura. Pero para empeorar las cosas, por la noche la chica que ya mencionamos que estaba embarazada tuvo un sangrado y la llevaron al hospital. Pues al parecer perdió a su bebé y no quiere regresar al programa. Y las cosas van de mal en peor. Pues este suceso afecta a Eli, diagonal Ellen, haciendo que su salud empeore y está nada de tener que ser entubada. La doctora trata de hablar con ella, pero no logra mucho ya que Ellen está a la defensiva. Y no quiere escuchar, por lo que planea salir del programa. Pero Luke la detiene contándole cómo los médicos le dijeron que él no podrá volver a bailar. Ya que sufrió una lesión. Y necesita que Ellen lo apoye, pero ella está muy metida en su mundo y no escucha a nadie. Y se va abandonando la clínica y el programa. Pero cuando Ellen está en la estación de autobuses, para irse a la casa de su madre biológica, se desmaya. Pues ya está muy débil. Sin embargo, Yerba Mala nunca muere y no le pasa nada. Va a reunirse con su mamá y la pareja de su mamá. Tienes hablan mal de todos, del doctor, de la familia. Sin embargo, la madre biológica de Ellen hace un esfuerzo. Y le pide a su hija que le permita alimentarla con un biberón, como si fuera un bebé. Ellen al principio se niega, pero su madre le dice llorando que su decisión fue morir, ella lo aceptará. Por lo que después de esto, Ellen termina aceptando que la alimenten como un bebé. Luego Ellen sale a caminar por la noche. Pero se desmaya y comienza a alucinar con una realidad distinta, donde Luke está con ella y ella está saludable. Pues en esta fantasía podemos ver realmente cómo su cuerpo cambió. Y luego Luke desaparece. Eli despierta y vuelve al mundo real. Va a la casa de su madrastra, las abraza y promete ponerse bien. Eli volverá al programa, pero esta vez por su propia decisión de sanar. Y hasta acá mi video de hoy. Yo soy Michelle Zhang y gracias por acompañarme. ¡Gracias! ¡Gracias!